Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mi Y que me importa lo que hoy viví Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir De Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormir nos va a acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió Y es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Eres tú Amé Es tú Lo mejor Lo mejor SinOkay Es tú Eres tú Suéltate el pelo y juega entre las olas Sobre la arena a la orilla del mar Preparate que la noche nos perdona Ven que nos damos en marcha otra vez Mañana, mañana Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino, así lo escribió Si es amor, la casa me condana Si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Dame, dámelo, baby